no sé que sea esto si es una pelea son dos machos o un macho y una hembra no sé no conozco de estos animalitos pero por lo visto no están tan contentos una pelea épica andan muchos por acá no sé si los alcanzan a ver pero hay muchas peleas vamos a atrapar estos dos y vamos a ver qué es lo que sucede algo extraño está pasando qué está sucediendo con estos animalitos no lo entiendo porque aquí hay otros otros peleando y no entiendo qué es lo que sucede tal vez alguien pueda explicarme qué es lo que sucede con estos animalitos porque están peleando aquí hay otro peleando también miren cuántos vean eso porque están peleando no lo sé que pelean que discuten esto es canibalismo esto es canibalismo vean eso está es canibalismo no es no es una pelea esto es puro canibalismo vean eso creí que era otra cosa pero no se lo está devorando lo está devorando mira eso lo está devorando no es no es chúaino no es